El profesor Ignacio Grossman es una de las personas que ha trabajado fundamentalmente a lo largo de su amplia trayectoria académica en el campo de la ingeniería química y de procesos dirigida hacia el desarrollo de instrumentos para la toma de decisión. El desarrollar instrumentos basados en el conocimiento para la toma de decisión es una demanda actual de la ingeniería que tiene repercusión en los principales retos de la sociedad en el siglo XXI como puede ser en energía, en agua, en alimentación y en salud. Y en ese sentido el profesor Ignacio Grossman con su investigación es una de las personas que ha contribuido más profundamente a estos principales aspectos. La Universidad de Cantabria, iniciado en el departamento y aprobada posteriormente por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, fundamentalmente propuso a esta persona primero por la excelencia de su trabajo, es decir, la excelencia en el desarrollo de esos mecanismos para la toma de decisión es fundamental para el haberle propuesto como doctor honoris causa. En segundo lugar es fundamental también la amplia historia de colaboración que tiene con nuestra Universidad. Desde los años 80 ha venido colaborando y ha mantenido continuamente esta colaboración y este apoyo la mayor parte de las veces desinteresado hasta la situación actual en la que es asesor del programa de doctorado en Ingeniería Química de Procesos y de la Energía de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria, es decir, sigue colaborando con nosotros. Y en tercer lugar porque la demanda actual probablemente implica que las universidades nos tenemos que adaptar al mundo globalizado y la internacionalización es fundamental. Y en este sentido el profesor Grossman parte de una formación académica de Ingeniero Químico en México, una formación de máster y doctorado en Londres, en Europa, terminando y concluyendo con su actividad profesional en Estados Unidos, lo que actualmente probablemente va a ser una trayectoria que se va a poder dar muy habitualmente en muchos de los académicos futuros. Gracias. 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 Gracias.